El día de hoy los compas tenemos que sobrevivir al apocalipsis zombie Y no solo tendremos que sobrevivir, sino que tendremos que proteger nuestro cristal de lento Si no, perderemos Con suerte cuantos más zombies matemos Podremos mejorar nuestro bunker con armas especiales, torretas y muchas más cosas Sobreviviremos a 10 rondas de zombies O nos ganarán Descúbrelo en el vídeo Así que vaya, estamos listos para defender nuestra base ¡Estoy listísimo! ¡Nuestro castillo! De los zombies Y tú dirás, ¿dónde están los zombies? Pues saldrán de esa calavera ¡Qué miedo! ¡Me voy! ¡Bruro, espérate! ¡Esperate que claro! Los zombies salen del portal al nether ¡Saldrá todo lo chungo! ¡Ya viene! ¡Todo tres segundos! ¡Corre! Y no hemos comprado nada ¡Campea, campea, campea! Viene, viene O tal vez en esa oleada no viene ninguno ¡Vale, viene, viene, viene! Vale, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen los zombies Vale, vale, hay que dejar que lleguen, ¿eh? Aquí, aquí tenemos que matarlos Abajo dice que son 20 zombies ¡Ah, vale! Sí, es verdad Tenemos que resistir 20 oleadas Bro, ah, no, perdón 10, 10, 10, 10 Son 10 oleadas Son 20 zombies los que vienen Y la base Tiene 1500 de vida ¡El castillo, vamos! Pero, pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué somos? ¡Gueones o leones! ¡No, yo soy león! ¡Va por ello! ¡No, no, no, mentira, mentira, mentira! Vale, vale Un momento Mayo, Mayo, ayúdame Necesito ayuda Mayo, Necesito ayuda, Necesito ayuda Necesito ayuda Cuidado, man, toda una por ti Vale, son 20, son 20 Aún son flojos, aún son flojos Vale, fijaros Y cuando los matamos Bro, nos dan como cabezas de zombies Y eso, ahora nos enseño Podemos cambiarlo en la tienda Vale, ahí los mato Ahí está Vale, y tenemos No, teníamos Teníamos que haber dejado al último Que viniera, tonto Para ir a comprar Es verdad Esto tenemos que aprenderlo Ahora solo tenemos 50 segundos Y en la siguiente Vienen 40 zombies Corre 20, 20, 20, 20, 20 De aquí Esta es nuestra base Mola que flipas Vale, lo que hay que defender Es el corazón del cristal del entero Mira, que hay un montón Hay generador Claro, ahora tenemos que recoger Todo el hierro y el oro Del generador Para mejorar nuestra base Que para eso necesitamos 64 cabezas de zombie Y poder sacar la cabeza de zombie De oro Que ahora mismo no puedo Y también podemos comprar Armas Ah, armadura Papu, pilló armadura Armadura, loco Piela, piela, piela Bola de nieve Bola de nieve Bro, viene un monstruo Chetado de TNT Glob TNT proyectiles Dice Pero que no, que no Que mira, que mira Que tengo como un arma súper rara Es como un cohete Quiero probarlo Armadura, eres un egoísta Es verdad, perdón, perdón Toma, ponte los pantalones Bro, ponte los pantalones Vale A por ellos Dispac No Pero, solo tenía un uso Solo tenía un uso Pensaba que sería más cheto Vale, vale, vale Vamos a intentar matarlos Antes de que lleguen a la base Hay que matarlos Salta, salta, salta y dale Vale, vale, salto, salto Crítico, crítico, crítico Vale, cuidado Bro, los pequeños Vale, no tienen mucha vida No tienen mucha vida Pero, ¿te revientan los pequeños? Sí Vale, protégate detrás del muro, babo ¡Protégate detrás del muro! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Vale, tenemos que intentar pillar 64 cabezas de zombie Vale Vale, te ayudo Bro, tengo que pillar las cabezas ¡Golpele la cabeza de abajo! ¡Corre! Pero, ¿qué dicen? Ahí está, mató este Vamos, vamos, vamos De momento los zombies son muy fáciles de matar, eh Son muy fáciles de matar Ay, no, no, no Logo, no dejaste al último Oye, ¿cuántas cabezas tienes? Toma, 23 23, vamos, vamos 23, tenemos 60 Nos faltan 4 para poder mejorar nuestra base, nuestro castillo Es verdad Muy poco, muy poco Bro, y podríamos investigarlo ¿No habrá alguna zona en plan de torres o algo? A ver, si nos distraemos muy, mucho, bro Van a venir los zombies Es que, mira, aquí hay un cofre Habrá algo en el cofre No, no hay nada, eh Pero, ¿sabes qué voy a hacer, bro? ¿Qué, qué? Me voy a comprar Un ¡BATE! Bueno, te compré uno ¡Qué guapo! ¡Un bate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Seis de daño! Bro, está más cheto ¿Y la espada? 5 Vale, 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 es verdad Pero este da knockback Este da knockback Ven, 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 ven A ver, a ver, ¿qué es eso? ¡Corre, tengo el hierro que tengo en la mano! ¡Lol! ¡Un golem de hierro! ¡Qué chetada! No, toma, toma, toma Bueno, bro Imagínate que tenemos que... Alar, como me encanta el mini zombie O sea, el mini golem Mola que flipas Bro, imagínate que tenemos que resistir 10 rondas O sea, 7 más Estaría imposible Dale, dale Muy bien, rápido Dale un batazo En la cara Sí, sí, pero... ¡No! What? Vienen con... Que vienen con arcos ya ¡Vamos, vienen con arcos! ¡Me reventan! ¡Ponlo, ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ponelo, ponlo, ponlo, golem! ¡Ponlo, ponlo, golem! ¡Ponlo, golem! ¡Vamos, golem! ¡Está cheto, está cheto, está cheto, chas! ¡Siempre defiéndele, defiéndele! Pero... Vale, aguanto ¡Me van a matar! ¡Ah! No, me van a matar, me van a matar ¡Vámoslo, vámoslo, vámoslo, vámoslo dentro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No puedo, no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo van a matar! ¡No! ¡Lo matan! ¡No, no, espérate! ¡No! ¡No! ¡Lo mataron! ¡No te merecemos, loco! ¡Corre, corre, Víctor, que hay un montón de cabezas! ¡Agarra las cabezas! ¡Pero, que tengo cuatro corazones! ¡Que tengo cuatro corazones! ¡Vienen! ¡Pero, porque no van a por la base! ¡Vienen a por mí! ¿Dónde está la base? Vale, 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 vale ¿Dónde están? Vale, les hago un lío ¡Y ahora voy a por ello! ¡Estoy viendo todas las cabezas! ¡No, papu! ¡Ayúdame, que eso nos mandan de alquiler! ¡Voy por un golem! ¡Voy por un golem! ¡Espera, espera, espera! ¡Loco! 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 ¡Quierran nueve zombies! ¡Quierran nueve zombies! ¡BRO, ayúdame! ¡Que me revientaaaaaaan! ¡Voy, Víctor! ¡Me van a reventar, me van a reventar! ¡Mire tu salvador! ¡Ahí está el golem! ¡Pero, que me van a reventar! ¡Dónde está el golem! ¡Voy por un salvador! ¡Voy por un salvador! ¡Hola! ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Pilla las cabezas rápido! ¡Pilla las cabezas! ¡Toma, toma, toma! ¡Corre, corre, corre! ¡Chavales! ¡Podemos mejorar la base! ¡A una base cheta! ¡Vale! ¿Podemos hacer una defensa de telarañas? ¿Qué es esto? ¿Electrificado? ¿Barrera electrificada? ¡Esa, esa, esa! ¡No! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡He mejorado todo el búnker! ¡Qué guapo! ¡Loco! ¡Ares un pezo castillo que flipas! ¡Y tiene 2000 de vida! ¡Vale! Y encima el generador es de nivel 2 O sea, nos va a dar muchísimas más cosas ¡Quiero comprar algo antes de que venga la gente! ¡Quiero comprar esto! ¡Corre bien, revienen! ¡Pero acabo de comprar una varita mágica! No sé para qué sirve Pero la he comprado ¡Mi varita! ¡Mira qué chetada! ¡Mira qué chetada! ¡La varita! ¡Aquí tengo algo raro! ¡Vector! ¡No! ¡Bro, una espada! ¡Mira, mira! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Que nos está reventando! ¡What! ¡Vale, voy a poner golems! ¡Voy a poner golems! ¡Voy a poner golems! ¡Voy a poner golems! ¡Polo, polo, polo! ¡Que nos revientan la base! ¡Que nos revientan la base! ¡Pero ratas! ¡Maldita rato, maldita rata! Vale, vale, los golems son la clave Sí, son la clave Ahí vienen, ahí vienen unos palas ¡Y ahí se han quedado! ¿What? ¡Que ha explotado esto! ¡Vamos! Vale, voy a disparar aquí ¡Son tus malditos truenos, bro! ¡Hala, tú que me quemas a mí! ¡Perdona! ¡Perdona! Vale, hay que intentar dejar un... ¡Pero cuántos pombis son! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡La manita está súper poderosa! Vale, ahí está ¡Buena! Tenemos 50 segundos Pero que... Es la 5 ¡Y tenemos que llegar a la 10! ¡No costó! ¡Va a estar imposible! He descubierto que se pueden comprar como minas, bro Sí, esas compras, esas compras ¡Vale, vale, vale! ¡Y torreta! ¡Corre! ¡Pero ve y ponla ya! ¡Ve y ponla ya en la entrada! ¿Y no podemos mejorar esto? Sí, sí, voy a comprar otro de esto Vale, y puedo añadir... ¡Tenarañas! ¡Míralo, qué guapo! ¡Míralo, qué guapo! ¿Sabes lo que tengo yo? ¡Tengo un ataque de los extraterrestres! ¡Pues vete rápido! ¡Que van a por nosotros! ¡Pero 15 segundos, mayo! ¡Mayo, vente, 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 vente! ¡Vale! Fíjate que tengo la torreta ¡La pongo en el muro, eh! ¡Pola, pola, pola! ¡Mira, mira! ¡Vale, vale! ¡He puesto la torreta! ¡Qué guapo, chavales! ¡Qué guapo! Vale, y ahora vienen 100 zombies, bro Y encima ahorita... Y encima ahorita voy a poner mi ataque alienígena, bro Aunque no lo creas ¡Cuidado que he puesto una mina ahí! He puesto una mina ahí Vale, yo me quedo aquí con la torreta ¡Ah, por las zombies! ¡Vamoooos! ¡Vamos, vamos, vamos! Los torrems están allá atrás defendiendo ¡Perfecto! Yo no creo que puedan caerlos Quiere ver algo súper chetado ¡Mira, eh! ¡Ay va mi ataque extraterrestre! ¿Qué hace? ¡¿Qué hace? ¡Míralo! ¡Toma! ¡Lol! ¡Qué chetada! ¡Vale, buena, buena, buena! ¡Vienen con armadura! ¡Eh, hay que aprovechar ahora, bro! ¡Hay que aprovechar! ¡Claro! Aprovecha que no pueden pasar y nos los descargamos ¿Sabes? Vale, vale, vale ¡Hala, tú! ¡No, no, no! ¡Hay que aguantar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Retirada, bro! ¡Vale, ahí viene! ¡Mira, le está disparando! ¡Le está disparando el arma esta! ¡Hala! ¡Va la mina, tonto! Vale, bien, 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 bien Vale, le disparo Vengo, cuidado, eh Vengo, cuidado ¡Creo que me alcanza para otro ataque alienígena! ¡Espera! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Creo que nos lo descargamos! ¡Mira, mira la torreta, qué cheta! ¡La torreta está mal puesta, bro! ¡La torreta está mal puesta! ¡Pfff, voy, 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 bro! ¡Ay! ¡Vaño, ayúdame! ¡Espera, espera! ¡Vengo por el ataque, vengo por el ataque alienígena! ¡Tú confía en los alienígenas! ¡Yo voy, yo voy! ¡No confío, no confío! ¡No confío en los alienígenas! ¡Vale, muere! ¡Bien! ¡¿Quién está cargando la torreta, bro?! ¡La torreta! ¡BRO! ¡Tú confía en los alienígenas! ¡Confía! ¡Vamos, vamos a cargar la torreta! ¡Vienen a salvarnos! ¡Miradas alienígenas! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡No te lo dije! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Cárgate! ¡Estos vienen con armadura! Hay que matarlos desde lejos, bro, antes de que lleguen. Quedan un montón, eh. Compra otro golem, otro golem. ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos tres golems y están acá, los tontos! ¡Vamos! ¡Se han bugueado! ¡Se han bugueado! ¡Vale, el otro no lo es bueno! ¡El otro es bueno! ¡Vale, vale! ¡Se los está cargando, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Se buguea, se buguea, se buguea! ¡Deja uno, deja uno, deja uno, deja uno! ¡No, no, no! ¡No lo va a dejar, no lo va a dejar, no lo va a dejar, no lo va a dejar! ¡Vale! ¡Ah, no, que aún quedan! ¡Vale, bien! ¡Cuidado, me revientan! ¡Vale, no lo mates, no lo mates! ¡Deja uno, deja uno, deja uno! ¡Vale, compro una mejora más! ¡Perfecto! Y, de hecho, añado una trinchera de agua. Y, aparte, aprovecharemos para mejorar nuestras armaduras. ¡Vamos a poner una torreta! ¡Dos torretas! ¡Y también una torreta láser! ¡Esto está muy chetao! Voy a pillar ataques alienígenas. Por ahí nos completamos la armadura. Pillo esto y esto para ti. Más bolas de nieve, más cañones de TNT y un golemcito. Y me voy a pillar un bate de estos dos. No sé caso. Así que ahora voy a colocar las torretas antes de que vengan los zombies. Voy a poner una torreta aquí. Ahí está. Y voy a poner otra aquí abajo. Y la láser también aquí abajo. Ahora sí, yo creo que estamos bien chetos. ¡Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen! ¡Vale! ¡Ya vienen, papo! ¡Ciento veinte zombies! Vamos a poder con ellos. ¡Uh! ¡Vale! ¡Hala, hala! ¡Es un loco! ¡Va súper rápido, bro! ¡Le puedo matar, le puedo matar con los truenos! ¡Va súper rápido! ¡Míralo! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, chaval! ¡Vamos! ¡Hay que aprovechar! ¡Vienen súper rápidos, bro! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, aquí vienen nuestros amigos! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vale, vale! ¡Desplata todo! ¡Desplata todo! ¡Desplata todo! ¡Ahí está, perfecto! ¡Bueno, nos estamos cargando aquí en las trincheras! ¡Vale, vale, vale! ¡Aguanta los zombies! ¡Aguanta los zombies! ¡Aguanta los zombies! ¡Los aguanto, los aguanto, los aguanto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aguantanos ahí! ¡Ah, sí! ¡Ya están disparando las torretas! ¡Ya están disparando! ¡No, no, no! ¡No! ¡Los togó el tonto! ¡A ese no! ¡Eh! 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 ¡Pero ahí no! ¡Se han cargado una torreta! ¡Estamos ayudando! ¡Estamos ayudando! ¡Estamos ayudando! ¡Estamos ayudando! ¡Me cargo a esto! ¡Vale! ¡La náser está buena! ¡Pero va a ayudarnos, tonto! ¡Es que el Gonem está atacando a la torreta náser! ¡Bro, no! ¿Lo cargo? ¡No! ¡Se lo cargan! ¡Vale, tenemos que cargar unos 40 zombies más! ¡Vamos! ¡Mata al de gimnasio! ¡Tiene una bandana como el Invicto Rosa en la cabeza! ¡Es verdad! ¡No serás tú hecho zombie! ¡Soy yo hecho zombie! ¡Ahí está! ¡La manita de todo es la más cheta! ¡Tú crees! ¡Yo creo que hay otras más chetas, eh! ¡Vale, dejamos esos dos! ¡Y voy a comprar! ¡Voy a aprovechar para intercambiar cabezas de zombie por cabezas de oro de zombie! ¡Dos! ¡Y de hecho, vamos a mejorar otra hilera de terarañas! ¡De hecho, voy a comprarme un cañón de fuego! ¡Vale, puedo pillar alguna más! ¡Voy a pillar láser! ¡Víctor, que están yendo a la base! ¡Los zombies! ¡Corre! ¡No, papo! ¡Bro, bro, bro! ¿Por qué no te encargas de ellos? ¡Se la cargan! ¡Se la cargan! ¡Se la cargan! ¡Vale! ¡No, no me lo creo! Voy a empezar la siguiente ¡Vale, hay que colocar bien las torretas! ¡Yo te ayudo! 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 ¡Mira lo que tengo! ¡Mira, mira, mira! ¡Esto es lo que tengo! ¡Esto va a servir muy bien! ¡Mira! ¡Es la catapulta TNT! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡Vale, pon aquí más barreras! Pon aquí más barreras ¡Bro! ¿Y espérate? ¿Eso qué es? ¡Eso qué es? ¡Este palo aquí! ¡Listo, ya! ¡Esto es lo que tengo! ¡Vale, pedazo de palo, papu! ¡Bro, bro, bro! Y toma, te había comprado yo ¡Ah, vale, ya tienes! ¡Te había comprado! ¡Así que la ronda! ¡Empieza ya! ¡Lo le da 140 zombies, bro! ¡Mira la defensa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo ponemos en modo épico! ¡Todas las torretas! ¡Mira, mira, Lul! ¡Lul! ¡Se lo han cargado de un golpe! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No llegan! ¡No llegan! ¡No llegan! ¿Y esto pa' qué es? ¡Esto pa' qué es? ¡Esto pa' qué es? ¡Mira, mira, mira! ¡Yo qué sé! ¡Tal vez si se acerca de algo o no! ¡Hala! 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 ¡Esto es de fuego! ¡Es de fuego! ¡Oh! ¡Qué chetada! ¡Mira! ¡No pueden! ¡No pueden pasar! ¡No pueden pasar! ¡Vale, voy a aprovechar! ¡Voy a tirar de esto! ¡Pum! ¡Parguelas! ¡Pum! ¡Nadie puede cruzar! ¡Vamos, torretas! ¡Madre, qué chetada! ¡Nadie cruzará! ¡Nadie puede cruzar aquí, bro! ¡Mira! ¡Está de picardo! ¡No paraban de venir zombies! ¡Pero a nosotros! ¡Nos daba igual! ¡Así que la ronda 7 la superamos! ¡Con solo torretas! ¡Bro! ¡Esto de poner torretas es una chetada! ¡Pero ahora tenemos que salir por las cabezas! ¡Corre! ¡Es verdad! ¡Rápido antes de que comience la siguiente! ¿Cabezas? ¡Los 42 segundos! ¡Y vienen más zombies! ¡Y esta vez no podremos defender con estas cabezas! ¡Vale! ¡Hay que mejorar! ¡Rápido! ¡Recojo todo! ¡Vale! ¡Y creo que podemos mejorar, eh! ¡Voy a comprar otra mejora! ¡Otra mejora! ¡Y subimos el castillo al nivel 3! ¡Hala! ¡Que pasote! ¡Ha generado nivel 3! ¡Y es de bloques de hierro! ¡Que guapo! ¡Vale! Rápidamente Hay que pillar más cosas Quedan 8 segundos ¡Bro, que vienen en 8 segundos! ¡No sé lo que sea! ¡Más torretas láser! ¡Torretas láser! ¡Yo también quiero comprar! ¡Corre! ¡Pero quiero mejorar esto! ¡Hola! ¡Un muro de fuego! ¡No sé qué hace! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? Mayo, mayo, mayo ¡La cagué con el muro de fuego! ¡La cagué con el muro de fuego! ¡Se está cargando una! ¡No lo puedo creer, papu! ¡Esto fue sin querer! ¡Voy a poner más torretas! ¡No te preocupes! Un poquito más ¡Ahí está! ¡Vamos, loco! ¡Vaya voy, papu! Así que para ahora entrar al castillo teníamos un muro de fuego telarañas y un foso de agua y muchísimas torretas descendiendo la entrada Los zombies no podían cruzar por el foso y los ufos nos ayudaban ¡Gracias, aliens! ¡Bro, es que así ganamos seguro! ¡Estamos a punto de pasar! ¡Solo quedan otros zombies! ¡Que da muy poco! ¡Que da muy poco! ¡Que sí que puedo pillar bloques! ¡Que me da! ¡No te los da, bro! ¡No, no me los da! Voy a romper por aquí para cruzar porque si no siempre me quemo ¡¿Qué?! ¿Vamos rápidamente a pillar todas las cabezas? Sí, lo sé ¡Pasamos de ronda! Vale, cruzo rápidamente ¡Au! ¡Me quema igual! ¡Que tonto! ¡Recojo todo! ¡Quedan 100 segundos! ¿Qué hago? ¡Comprar! ¡No sé! ¡Yo que sé algo! ¡Más torretas! ¡Más torretas! ¿Qué hago? ¡Quiero mejorar esto! ¡580 zombies! ¡Oleada 9! ¡Solo queda una oleada para llegar a 10! ¡Viene uno raro! ¡Tiene T! ¿Dónde? 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 ¡Tiene T! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Va por ellos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Que no crucen! ¡Ahí están los alien! ¡Vamos, alien! ¡Vamos, alien! ¡No! ¡Cuidado que cruzan! ¡Cuidado que cruzan! ¡Cuidado que cruzan! ¡Estoy empezando a pasar! ¡No creo que lo mató! ¡Le maté, le maté, le maté! Y así fue. Aguantamos hasta la ronda 10. Muchos zombies que viniesen las torretas siempre podían contra él. Y nadie conseguía pasar. Y el castillo estaba bien defendido. Y de hecho ya completamos la oleada 9 de mayo. ¡Hay que recoger cabezas! Y creo que en la siguiente viene un boss, bro. Viene un boss. Hay que mejorar esto. ¡Rápido! Vale, compra tu mejoras. Compra tu todas esas cosas. Y yo mejoro la base al nivel 4. ¿Qué es esto? ¡Ahí está! ¡Cuidado de base! Y de hecho puedo comprar esto. Láser. Una defensa de láser. Mira. He creado una defensa de láser, bro. ¡Qué chetadón! ¡Y estamos en la última ronda! Podremos pasarla, loco. Mira, mira. Esto es láser, eh. ¡Qué chetado, chaval! Esto ya está. Vale, 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 vale. No pueden pasar. No pueden pasar. No pueden pasar. No pueden pasar. ¡Tenemos el búnker más seguro! ¡Vamos! ¡Vamos, tres zombies! ¡Y los últimos dos! ¡Solo queda uno! ¡Y ganamos! ¡Somos los más chetados! Así que, chavales, si os ha gustado el video, podéis dejar un like. Y si llegamos a 200.000 likes, seguiremos, ¿no, Mario? Porque podemos seguir hasta el infinito y probaremos de tener la base más chetada. Así que deja tu like y nosotros nos vamos, que si no nos van a matar los zombies. ¡Un saludo y hasta la próxima!